¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos aquí. Comienza la hora fina de música. Y le invitamos a informarse con nosotras. Escuchamos el próximo programa. No olviden que la vida es hermosa. ¡Abor! Juntos hemos construido esta historia. La Voladora Radio, 23 años. 23 años. Mi nombre es Alfredo Valencia Valencia, integrante de La Voladora Radio. La Voladora Radio es una radio comunitaria que poco a poco se ha ido acercando a la comunidad mediante diferentes actividades a las cuales le va apostando. Es una radio que constantemente se está reinventando. Una radio la cual le gusta necear mucho, haciendo que creamos que lo imposible es posible. Una radio la cual ha dejado que la palabra vuele durante 23 años y esperemos muchísimos años más. No queda más que felicitar a La Voladora Radio por estos 23 años. Mucha resistencia. Que la palabra siga volando. Y pues continuaremos con todas y con todos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.